juan soto indica que la diferencia que tiene con los tígeres lo han mantido fuera de la pelota otoño invernal de la república dominicana gracias por estar con nosotros a ver ventura les saluda les desea muchas bendiciones gracias gracias por favor suscríbanse a nuestro canal ya con los detalles el jugador dominicano habló de la posibilidad de participar en el futuro con el equipo azul en la república dominicana señores en fernando tates júnior ha jugado varias veces con las estrellas orientales en la pelota otoño invernal de la república dominicana Vladimir Guerrero lo has hecho también con los leones del escogido al igual que quien por tres años fue el prospecto número uno de las grandes ligas Wander Franco quien jugó con los gigantes del ciudadano y con el escogido en la liga dominicana al ver pues algunas de las estrellas jóvenes más importantes de las grandes ligas jugar muchos fanáticos de los tígeres del liceo se han quedado esperando a quien es considerada quien es considerado pues señores el mejor bateador de la actualidad en las grandes ligas o unos de ellos juan soto pues el equipo eligió a juan soto en el draft de novatos en el año 2017 en la quinta selección global detrás de tatis júnior jesús sánchez bladimir guerrero júnior y lo di taveras sin embargo señores desde el año 2017 a la fecha juan soto se ha transformado en uno de los mejores jugadores de las grandes ligas siendo el primer por el primero proyectado a un contrato que superen los 500 millones de dólares pues es con su calidad como jugador es difícil visualizar una razón por la cual antes de convertirse en un jugador que es hoy no juegue con los tígeres del liceo en la república dominicana el propio juan soto respondió a la situación indicando que entre su familia y el conjunto azul hubo un impase el cual pues ha mantenido fuera a este de la pelota dominicana dice que comienzo en mi equipo los nacionales no me han dejado porque desde el año que pasado está negando pues el permiso hasta ahora he tratado de buscar la forma pero tampoco he esforzado tanto porque también tuvimos un pequeño inconveniente con los tígeres del liceo pero gracias a dios hemos hablado dijo juan soto a una pues a una entrevista que viese en ese sentido pues los reportes de la situación entre la familia de juan soto y los tígeres del liceo establece que el problema ocurrió en el partido en un partido en el estadio quisqueya juan marichal en la república americana bajo la anterior gerencia de los tígeres del liceo pues en la actual gerencia del equipo pues se pidió a excusas a juan soto y a su familia de manera pública y en nombre de la organización a pesar de no tener todos los datos de la situación según se indicó se indicó en dicha entrevista señores pues información indican que a principios de diciembre del año pasado de que no existía ya la comunicación entre el jugador y el equipo dominicano mientras que en su momento juan soto dijo que el liceo no sabía acerca pues no se había pues acercado para contemplar la posibilidad de jugar mientras que el gerente general actualmente posteriormente dijo que fuese ese el caso pues sea cual sea la situación actual señores juan soto no cerró las puertas ni las posibilidades de jugar en la pelota invernal de la república americana con los tígeres del liceo pues con la situación ya resuelta pues esto podría ser una posibilidad real sin embargo ahora queda preguntarse si este tipo de jugador tan cotizado como es y el prospecto de los amor no no prospecto ya jugadores para los nacionales de washington en cualquier momento pues si estos decidan si es que al final los firman ellos a largo plazo si le darán el permiso correspondiente a lo que es un poquito tuboso así es que aquí nos habla juan soto como hemos dicho anteriormente de que él lo mejor dicho su familia y el equipo de los tígeres del liceo pues tuvieron un problema y esas son las razones por las que también no ha jugado pero lo trató y ven a la parte de como hemos dicho anteriormente de pues que la gerencia de los nacionales de washington no le han dado el permiso señores a ustedes las gracias mi gente de nación en bepides reciban de parte nos un fuerte abrazo y dios les bendiga